Jesucristo te está llamando. El Señor Jesús dejó una hermosa comisión que es compartir de gracia lo que recibimos por gracia, la salvación y la vida eterna. A todos nuestros vecinos, hermanos y amigos, los invitamos a una campaña hermosa de sanidad y salvación. Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre a partir de las 7 pm, lugar 1856 K Avenue en pleno Texas. Ven, Jesús te está llamando. Organiza Iglesia Cristiana Puerta del Cielo con los pastores Benigno y David Juárez. Ah, y estaremos obsequiando una hermosa playera a todos aquellos que nos visiten. Ven, Jesús te está llamando. Información al teléfono 214-326-9452.